Bueno, la situación se modificó en diciembre pasado, cuando se aprobó en segunda lectura el presupuesto. En ese marco, lo que se planteó ahí es por primera vez que el servicio de recolección de residuos, de los patógenos sobre todo que se producen en hospitales, clínicas y que tienen algún tipo de contaminación, sean abonados por cada uno de los que lo producen. En ese marco, antes lo pagaba el Estado Municipal, lo pagábamos todos los río Cuartense. A partir de ahí, se presupuestó lo que sería la cantidad de recursos que se juntarían. Bueno, esos recursos no se están juntando, vamos a convocar a la Secretaría de Economía, seguramente para las próximas comisiones de economía, para que comente e informe cuáles han sido los argumentos que han planteado muchas de estas empresas. Hay que tener en cuenta que el más sobreproductor de los residuos patógenos es el hospital. Entonces, hay que tener una mirada particular respecto a esta situación. ¿Se puede pensar en algún favoritismo con las clínicas de la ciudad de Río Cuarto? ¿O solamente es algo que excede a esta apreciación? Bueno, la verdad que no hay que hacer consideraciones o valoraciones prejuzgando la situación. Hay que escuchar las explicaciones, hay que ver los argumentos y hay que tener una mirada segmentada porque, vuelvo a repetir, está el hospital público, que es un hospital regional y que hay que mirarlo en una forma distinta. Así que, me parece que vamos a esperar las explicaciones que plantea la Secretaría de Economía.